Como quisiera permitir sin agua, me encantaría armar tu corazón. Como quisiera un pez nadar sin agua, me encantaría armar tu corazón, me encantaría armar tu corazón. Como pudiera la flor crecerse en tierra, como quisiera poder vivir. Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría armar tu corazón. Como quisiera cantarte al río, me encantaría armar tu corazón. Como quisiera cantarte al río, me encantaría armar tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Una estación de Raúl Alarcón. Soy Chayanne y mi música suena en Z92. Si te has fallado, te pido perdón de la única forma.